Según datos publicados por la diputada de Pérez Celedón María Vita Monge, para los próximos meses se invertirán más de 2.700 millones de colones en varias obras dentro del Valle del General. Según la legisladora, dentro de las obras contempladas está el asfaltado y perfilado con emulsión, esto en 11.5 kilómetros de la Ruta 326 en el Distrito de General Viejo, con una inversión de 900 millones de colones. También el mejoramiento de 18 kilómetros en la Ruta 335, que va desde San Ramón hasta Santa Duviges en Páramo, con una inversión de 1.400 millones de colones. Y mejoras en 4.5 kilómetros en la Ruta 325 entre San Ramón Sur y San Ramón Norte por 400 millones de colones. Inversiones importantes que se vienen para Pérez Celedón.